A casi dos años de la pérdida de la actriz, su hermano y Lorenzo Lazo, viudo, acudieron a la lectura del testamento. El pasado 13 de junio de 2019, el mundo del espectáculo se conmocionó con la muerte de Edith González, quien perdió la batalla en contra del cáncer, que la aquejaba desde hace algunos años atrás, a casi dos años de su muerte. Por fin, se leyó su testamento y se reveló cuál fue su última voluntad. El testamento de la eterna aventurera se leyó en un juzgado de la Ciudad de México. El proceso estuvo un poco atorado debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, a la lectura del documento acudieron Lorenzo Lazo, viudo de la actriz y el hermano de Edith, Víctor Manuel González. En entrevista para el programa Hoy, Víctor Manuel González reveló cuál fue la última voluntad de su hermana y qué fue lo que decía el testamento que dejó la querida actriz. De acuerdo con el hermano de Edith González, la heredera universal de los bienes de la eterna aventurera es su hija Constanza Krill González y hasta que cumpla su mayoría de edad, Víctor Manuel fungirá como el basea de la pequeña hija de la actriz. Por último, y respecto a lo que heredó Edith González a su viudo, no se comentó nada ni se tiene conocimiento si Lorenzo Lazo recibió algo o si la actriz le dejó alguna responsabilidad. Gracias. Gracias.